Pero hoy anoche de disco, espérame ready como a la diapico Me dijeron que el party está lleno de culito Y que se consume marihuana, creepy perico Y adivina, better Tan la guiale Con los manes Este party apenas empieza Lighta, lighta, se formó la demencia Tan la guiale Con los manes Este party apenas empieza Lighta, lighta, se formó la demencia Dímelo, Kike Llegamos al party, la guiale está en chicle Cualquiera envidioso, mejor que se quite Le digo al compa, mejor que se evite Antes que el vere me lo ubique Me dice el buff, ya sabe Que después de la disco hay playa para pasarla cruel La que baila conmigo pide bien Dice que si el marido la llama A ella le paga el cel Tan la guiale Con los manes Este party apenas empieza Lighta, lighta, se formó la demencia Tan la guiale Con los manes Este party apenas empieza Lighta, lighta, se formó la demencia La mara ya se prendió desde que el vere llegó Todos los chacales furgando el blunt En la bocina están sonando mi canción Y todas las guiales con su pum pum show Estoy viendo una chica en el party Quemando ganja y meneando el punani Que rico lo mueve, mami Uy, creo que le gustaste al charri Me metí una pastilla que chifea Por si una guiale atrevida me mostro sea Le propongo tira fuga y no comemos donde sea Y quedo bien picada al otro día me tetea Pero hoy anoche de disco Espérame ready como a la die y pico Me dijeron que el party está lleno de culitos Y que se consume marihuana, creepy perico Se formó la demencia, charri Tan la guiale Con los manes Este party apenas empieza Lighta, lighta, se formó la demencia Tan la guiale Con los manes Este party apenas empieza Lighta, lighta, se formó la demencia Panamá y Guatemala Sin mucho falafala Desde la base de control Si el charri loco Es el better Favorito a las mujeres Dímelo Kike Dímelo Kike Lo Yardy High Sound